Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a ver cómo cambiar la cantidad de cloro que queremos que nos mantenga nuestro dosificador de cloro para agua potable en nuestra instalación. Primero de todo, observaremos que el valor actual del cloro es de 0,46 ppm. Vamos a pulsar Enter y nos sale programación sensores de entrada. Pulsamos flecha derecha para entrar en salidas ON-OFF. Pulsamos Enter para entrar en canal 1. Pulsamos de nuevo Enter y buscaremos maniobra con la flecha. Volveremos a pulsar Enter y aquí en inicio de maniobra introduciremos el valor mínimo de cloro que queremos que tenga nuestra instalación. En este caso nos moveremos con las flechas e introduciremos un valor mínimo de 0,50 y confirmaremos pulsando Enter. Ahora introduciremos el valor máximo o final que será el límite al cual nuestro analizador dará orden de desconexión a la bomba inyectora de cloro en la instalación. En nuestro caso le daremos un valor de 0,55 ppm. Nuestro clorador inyectará cloro mediante pulsos hasta llegar a 0,55 y no vuelve a inyectar cloro hasta que no baje de 0,50. Pulsaremos Enter confirmando la maniobra e iremos saliendo pulsando varias veces EXIT. Pues bien, ahora si os fijáis, S1 se pone en oscuro indicando orden de marcha al clorador. Como actualmente estamos a un valor de 0,45, el clorador inyectará cloro hasta llegar al valor de 0,55 y no volverá a arrancar hasta que el valor esté por debajo de esos 0,50. Y aquí tenemos nuestra maravillosa bomba dosificadora de cloro. Que coge el cloro de la garrafa y a través de la bomba lo inyecta hacia la instalación. Y es entonces ahora que tiene orden de marcha alimentando con corriente la bomba dosificadora. Con esta ruletita nosotros podremos aumentar o disminuir la velocidad de pulsos por minuto. Podemos darle más o darle menos, lo que queramos. Tendríamos la opción de pararla. Un caso práctico sería que nuestro analizador no leyese correctamente el cloro. Sería una opción si se nos va de valor, que entonces ya lo tendríamos que controlar de forma manual. Que una vez corregido y tenga el valor correcto, pulsamos Start. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, compartir. Podéis dejar algún comentario del tipo que os ha parecido el vídeo y demás. Y os podéis suscribir que es gratis y crecer juntos aquí en vuestro canal. Muchas gracias, amigos. Bye, bye.